La sala plena de la Corte Suprema de Justicia eligió al magistrado Aroldo Wilson Quirós Monsalvo como nuevo presidente de la corporación y al jurista Fernando Castillo Cadena como su vicepresidente. Por su parte, las salas de casación civil, laboral y penal y las especiales de primera instancia e instrucción designaron como presidentes a los magistrados Hilda González Neira, Iván Mauricio Lenis Gómez, Fabio Hospitia Garzón, Blanca Nelly Dabarreto Ardila y Marco Antonio Rueda Soto, respectivamente. El magistrado Aroldo Quirós Monsalvo, quien hace parte de la sala de casación civil y se desempeñó en el año 2021 como vicepresidente de la corporación, cuenta con una amplia trayectoria profesional y académica al haber ocupado cargos como los de procurador delegado para la defensa de la infancia, la adolescencia y la familia, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Colombia, director del posgrado de familia de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional de Colombia y profesor de las Facultades de Derecho de las Universidades Nacional, Los Andes, Santo Tomás y actualmente de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Colombia, abogado de la Universidad Autónoma de Colombia, especializado en Derecho de Instituciones Jurídicas Familiares de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Derecho de la Universidad Nacional, fundador de la estrategia Municipios y Departamentos por la Infancia y la Adolescencia en el año 2005, liderada por la Procuraduría General de la Nación, UNICEF y la Federación Nacional de Departamentos, fundador y miembro honorífico de la Asociación de Facultades de Derecho, AFU-CADE, miembro investigador de conciencias, tratadista en Derecho Civil y Derechos Fundamentales de la Infancia y la Adolescencia y Género, autor de los textos, Manual Civil General Tomo 1, Sujeto de Derecho, Manual Civil Bienes Tomo 2, Civiles y Comerciales, Manual Civil Tomo 5, Matrimonio Civil y Religioso, Unión Marital de Hecho, Manual Civil Tomo 6, Liquidación de Sociedades Conyugales y Patrimoniales de Hecho, Manual Derecho de Infancia y Adolescencia, y la Enseñanza del Derecho en Serio, coordinador del texto de formación integral de la Ley de Infancia y Adolescencia, publicado por la Universidad Nacional de Colombia, autor del módulo Nuevo Régimen de Guardas Ley 1306 de 2009, publicado por el Consejo Superior de la Judicatura, Correlator del Nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia, exaltado en el 2010, con la máxima distinción que otorga la Procuraduría General de la Nación, con la medalla Carlos Mauro Hoyos, por los trabajos de infancia, exaltado en el 2008 por UNICEF Colombia, como fundador de la estrategia Hechos y Derechos, distinguido por la Corporación Excelencia y la Justicia, como ganador en la categoría Mejor Sentencia de Alta Corte, por su impacto social en la novena versión Premios Excelencia de la Justicia en 2020 y Mejor Sentencia de Alta Corte por su impacto jurídico en la décima versión Premios Excelencia de la Justicia de 2021. Llegó la Correaleja Millonaria de Supergiros César, participa registrando tus compras de chance o Betplay con tu número de cédula y gana, televisor de 50 pulgadas, bicicletas, barras de sonido, camisetas deportivas y el gran premio mayor de 10 novillas. Para 10 kilos, cuando hay superkilos. Aplican condiciones y restricciones.